Querido cáncer, verdaderamente que no es fácil para esta persona definitivamente, si no es fácil para ti, menos para esta persona. ¿Y sabes por qué? Porque a esta persona le sale esta carta como trama que ha querido olvidar a como de lugar, ha luchado su pensamiento contra su sentimiento, pero la noticia que te tengo es que parece ser que no ha podido hacerlo. Sin embargo, vamos a ver qué otros intentos tiene esta persona para poderte olvidar. Así que, por favor, si puedes ver el video, vamos a ver qué nos dicen las cartas. Puede ser que te olvide como puede ser que no, ¿verdad? Así que vamos a ver qué nos quieren decir las cartas en este momento. Hola, hola, mi querido y adorado cáncer. ¿Cómo estás tú, mi amor, mi candercito de oro? Vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este momento para ti. Vamos a descubrir cuáles son esas energías de la parte de esa personita especial para contigo. Vamos a ver lo que nos hablan el día de hoy. Vamos a ver lo que nos hablan el día de hoy. Las energías que pueden estar el día de hoy concentradas. Vamos a ver. Empezamos primero que nada, mi querido y adorado cáncer. Vamos a empezar con la trama. Esta persona está reconociendo ampliamente que no ha podido. Por más de que haya querido alejarse, por más de que esta persona quiso olvidar, es una persona que quizás se fue, pero su energía está allí presente. Te lo tengo que decir. Mira, así no te busque. Así más nunca venga contigo. Así se aleje y se vaya para otro planeta. Esta persona todavía se fue, pero su energía sigue presente. No te puede soltar, aunque te quiera soltar. Una cosa es luchar contra su pensamiento y contra la razón y contra el corazón. Y otra cosa es ganar esa batalla. Habemos personas en la vida que fácilmente podemos soltar y podemos olvidar. Todo depende, por supuesto, la trayectoria que haya tenido esta situación o esta relación, porque si es una relación que verdaderamente fue chucuta desde el primer momento y que estaba caminando, como decir, cojeando todo el tiempo, como que no iba recta, no iba por el camino correcto ni por la línea del medio. Entonces, uno como que trata de olvidar más fácil, más rápido, porque verdaderamente no te dio el resultado, porque fue algo que, pero cuando hubo bastante emoción en la relación, cuando verdaderamente una de las partes ofreció todo lo que tenía que ofrecer para una buena relación, eso de verdad no se olvida. Quizás en el momento no lo ve, quizás ahí es donde está el detalle, que muchas veces uno no lo ve en el momento, lo que le están ofreciendo, lo que le están dando, lo que le están concediendo, lo que la otra persona siente que te mereces, aunque no te lo merezcas, eso uno no lo ve. Uno lo ve cuando ya no está, es ahí el detalle. Y eso es lo que le ha pasado probablemente a esta persona. Se fue, pero su energía está allí presente. No te puede soltar, aunque quiera. Esa es la trama que viene ahora para esta situación o para esta lectura. El 5 de bastos invertido. No pudo. Vamos a ver entonces ahora aquí que nos quieren decir las cartas. ¿Qué otra cosa? Mira. Hola, la, la, la. Es una persona que verdaderamente le está costando y bastante. Mira cómo le salen. Le han salido dos cartas de copas acá. Y eso significa y eso acontece que esta personita verdaderamente está pensando mucho en ese amor, en esa situación. No hace sino darle vuelta a la cabeza. Se pone también en tu lugar y se da cuenta que verdaderamente sí, la situación está bastante complicada para esa persona. Porque a pesar de los pesares, como digo, ustedes se pudieron haber alejado. Y de hecho, aquí se ve que ya ha pasado cierto tiempo, ¿no? Unas cuantas semanas o unos cuantos meses inclusive, y esta persona sin poderte olvidar. Vamos a decirlo así. Ahora yo diría que es el turno de esa persona. Ahora es que comienza su tristeza. Porque tú le has soltado. Y mira ahora el resultado. Esto siempre sucede. El resultado de una soltada. El resultado de una soltada. Vamos a ver. Juró no volver y ahora viene con pretextos. ¡Claro! Si esa es justamente la trama de todo esto. Esa es justamente la trama, mi querido cáncer. Que esta persona se juró a sí misma. O le juró a todo el mundo. O te juró a ti mismo o a ti misma. No volver, iba muy seguro por la vía, pensando que no iba a volver. Y resulta que tuvo que voltear. No pudo hacer más nada sino voltear. No pudo. No le dio, no le dio el ancho. Sencillamente. Lo quiso hacer y es verdad. Cuando dijo que juró no volver, es porque de verdad lo estaba sintiendo. Vamos a estar claros. Sí lo sentía. Por esta carta. Ahora resulta que mira cómo está. Vamos pues. Sigue ahora pensando en la posibilidad, en cómo tú le amaste, cómo tú le querías, cómo es posible que se pudo haber roto esta relación, por qué no te puede olvidar, por qué no te puede soltar. Todo eso lo está pensando aquí con estas dos cartas acá. Está en pleno pensamiento esa persona. Vamos a sacar otro oráculo por aquí y dice que vienen para ti mensajes desde lejos. Esta persona no se va a aguantar. Esta persona no se va a aguantar por mucho tiempo, ¿sabes? Esta persona ya pasó el tiempo. Es cierto. Ya tienes tú cierto rato que esta relación ya se terminó, pero está llegando el tiempo. Se está llegando el momento. Ahora, claro, es su turno. Comienza su tristeza, más que nada, porque ya tú le has soltado o dijiste ya, ok, yo me resigno, yo sigo adelante en mi vida y ahora estarás viendo el resultado. Porque si es cierto, juró no volver y ahora no fluye. Se están cambiando los roles. Ahora esto va a ser quizás un regreso lento, pero seguro, porque va a tener que doblegar su orgullo y va a venir aquí con pretextos tan sencillo como eso, mi querido y adorado cáncer. Vamos a ver otra lectura más. Aquí veo el paje de espadas, como decir una persona muy callada que no quiere buscarte, una persona que en parte está bastante cansada porque sigue con la idea de querer luchar contra su corazón, su razón contra su corazón, pero también te digo la el resultado o la decisión o la o la el resultado o la situación dice que esta persona no ha podido cerrar ciclos contigo. Esta persona quisiera tener o decirte dame la fórmula de tu olvido para yo también poder olvidarte. Dime cómo me olvidaste para yo también poderte olvidar. Eso sería lo que te pudiera decir. Sabes esta persona. Pero sí que te lo digo. Ahora es su turno. Seguimos adelante. Mira, esta persona definitivamente va a tener un regreso. Esta persona va a regresar, aunque sea con pretextos, pero esta persona viene completamente libre sin nadie. No es que es que está dejando a alguien o es que está con alguien. Hasta ahora no lo he visto. Probablemente más adelante se pueda ver algo, pero por ahora esta persona está es sola. Necesita, como digo, digerir toda esta situación, digerir todo esto que está pasando. Y aunque vamos a decir así, aunque haya jurado no volver, los roles se están cambiando. Ahora resulta que quizás quien no va a volver vas a ser tú. A lo mejor va a ser que al final de cuentas quien va a jurar no volver vas a ser tú. No lo sé. Mira, tiene una gran ilusión esta persona y eso te lo está diciendo el tarot. El consejo o la advertencia del tarot te está diciendo que esta persona tiene una gran ilusión por una vuelta. Vienen mensajes de lejos. Hay probabilidades de que venga mensaje para ti. Viene con pretextos. Así como decir, como muy inmaduramente, pero viene con algún pretexto porque juró no volver. A lo mejor te lo dijo. Sabes que yo no vuelvo más nunca contigo. Pero hay un dicho que dice que el que escupe para arriba y no se arrima o no se aparta, le cae la saliva. Y eso es quizás lo que a esta persona le pasó. Se fue, pero su energía está allí presente y no te puede soltar aunque quiera. Porque te repito, te lo repito varias veces porque esa es la trama de esta historia. Ahora viene siendo su turno. Comienza su tristeza. Le sueltas y mira ahora el resultado. Juró no volver. Ahora no fluye. Se cambiaron los roles aquí en esta situación. Quizás regrese. Sea lento, pero el regreso va a ser. Eso definitivo. Eso no puedes, no te, no lo puedes dudar. Vamos a sacar aquí otro mensajito y dice, se arrepiente de todo corazón. Claro que sí se arrepiente y quiere algo serio ahora contigo. Lo que antes no lo veía como muy serio quizás o que tú no lo veías como muy serio. Ahora esta persona como que quiere entonces trabajar en serio contigo porque veía que tú ibas en serio con tu relación. Porque esa persona veía que tú te habías tomado muy en serio esta relación para ti y que lo que nunca te imaginaste es que esta persona al final del camino te saliera como quien dice con lo que hizo con las manos lo destruyó con los pies. Entonces ahora estas son cosas que le están dando, le están doliendo, son parte de ese karma que tiene que pagar, de esas facturas que tiene que pagar, etcétera, etcétera. Vamos a ver, continuemos sacando aquí más cartas. Está en una conexión contigo como tú no te lo imaginas. Vuelvo y te repito, así no te haya buscado, así no te haya llamado, así haya pasado el tiempo. Hay una razón específica y la razón específica y fundamental de esto es que esta persona ha decidido, ha decidido de todas, todas olvidarte, pero el problema para esa persona quizás para ti no tanto es que no pudo, no ha podido y no creo que podrá porque ahora es cuando se está conectando esa persona. Mira, el sol radiante para esa persona también le está saliendo. Qué maravilla, como que no quisiera esperar mucho a que esto sucediera. Y sí, es cierto, una personita que verdaderamente lo tenemos que reconocer no se portó muy bien que digamos en su momento al decirte quizás, sabes que yo no vuelvo más, olvídate de mí, ya esto todo se terminó, ya bla, 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 pero olvídate de eso, mi querido y adorado cáncer. Una cosa piensa el burro y otro el que le encilla. Esto no está terminado. Esta persona no va a disponer así nada más de los designios del destino. Claro que no. Intentó hacerlo, pero no pudo. Ahora, lógicamente, también tenemos que ver la parte tuya. Será que tú quieres esta persona de nuevo de regreso a tu vida? Será que ahora, después de que esta persona ha pasado un tiempo, porque si es cierto que ha pasado aquí un rato, esto no, esto no, esto no ha sido ya de hace dos días o tres días. Esto tiene tiempo. Es que todavía estará a tiempo esta persona de una vuelta, porque juró no volver. Te lo juró, te lo dijo a ti o se lo juró a sí mismo o le dijo a tu trimundachi, lo puso en el periódico, lo puso en una cartelera, lo puso en una pancarta que no iba a volver. Ahora no fluye. Ahora se cambiaron los roles. Ahora quizás esto va a ser lento, pero va a regresar. Y lo que veo es que si hay todas las posibilidades de un regreso, pero también tienes que tener muy pendiente que fue una persona que verdaderamente no jugó limpio contigo. Veo acá que en esta última lanzada de cartas estoy viendo sobre la mesa descubiertas uno, dos, tres, cuatro arcanos mayores. Eso significa que esto es un desenlace bastante fuerte y bastante comprometedor quizás para algo para ustedes. Ok, así que todo está dependiendo ahora de lo que tú digas. Ahora está todo dependiendo de lo que tú, de lo que tú necesites o de lo que tú quieras con esta persona. Yo veo en el fondo. Ok, esto es algo muy particular que siento que en el fondo tú le vas a dar el perdón, que en el fondo tú le vas a dar la oportunidad. Yo lo estoy viendo de esa manera. Saquemos otros dos oráculos más a ver y dice que a pesar de la distancia, te ama. Ya lo sabemos, ya nos dimos cuenta con esta lectura. Y aquí dice que aprendió a valorarte y ahora no quiere perderte. Eso es así. Eso no lo puedas dudar. Eso es. Esto es una gran verdad. Vamos entonces a ver ahora el oráculo mágico. Vamos a ver mi querido cáncer haciéndote una preguntita aquí al oráculo mágico a ver qué te quieran decir. La pregunta que te quieras hacer no importa. La pregunta que te quieras hacer y vamos a ver aquí está. Mira, oye lo que te dicen. La respuesta está en tus sueños. Presta atención a los mensajes que llegan mientras duermes. Aquí va a haber una gran respuesta muy, muy, muy particular para ti. Una respuesta muy importante de algo que tú necesitas saber. Y esa respuesta, según el libro mágico, vendrá a través de un sueño. Así que muy pendiente con los sueños. Y pon atención en la noche antes de irte a dormir. Pídele a tu ser guía, a tus ángeles, es hazle esa pregunta. Pregunta lo que te quieras preguntar. Lo que te preguntaste aquí, pregúntalo en la noche a tus seres guías antes de dormir. Y ellos te lo van a proporcionar a través de un sueño. Eso es lo que me dice el oráculo mágico. Ahí te estoy dejando mi querido y adorado cáncer con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye.